Despertaré por la mañana, iré subiendo las montañas, en donde están mis ilusiones, más cerca de mi aventura, más cerca de mi esperanza. Amigos bienvenidos a un nuevo video de Aventuras, el día de hoy estoy con un ejemplar bien hermoso, se llama Niño. El quiere ir a tomar su leche ya, así que está apurado, vamos a ver el día de hoy el ordeño de las vacas. Como ya vemos, ya ordeñamos la vaca, esta vaca se llama Chigüina, su cría es el Toro Niño, ahora vamos a ordeñar la siguiente vaquita, ahora le toca mamar a la mariposa, ya se llama mariposa, lo vamos a ordeñar a su madre. La madre de la mariposa que lo vamos a ordeñar ahorita. Ya terminamos de ordeñar las vaquitas, ahora vamos a tomar la leche fresquecita, que es la espuma, ustedes están viendo acá, que deliciosa. Además como es una leche fresca, la espumita de la leche de la vaca. Pero que delicioso, de verdad, uno de los mejores postres. A ver amigos, como todo animalito, también necesita su vitamina, ya lo sacamos su lechecita. El día de hoy le vamos a dar a la vaca un medicamento, que es una vitamina. Lo tenemos acá preparadito. Buenos días amigos, hoy día vamos a curar a este animal, a esta vaquita, que le vamos a poner su vitamina. Este instrumento se llama naricera, que sirve para agarrar al hocico del animal, para que no nos pueda cornear. Y así poderle curar más fácil. Ahora lo que estamos nosotros presionándolo en un árbol que se llama Faika, la vaca, para que no tenga mucha fuerza. Y así no nos pueda ganar, al dar su medicamento. De como le gusta, ya le acabo ya, en dos lambiritas nomás. Quiere más, pero ya no haya. Esta vemos que ya lo terminó, un frasco de vitaminas. Ah. Y en la fiesta de mi pueblo vamos todos a gozar, cantando a mi cajamarca, todos, todos a bailar. Y en la fiesta de mi pueblo vamos todos a gozar, cantando a mi cajamarca, todos, todos a bailar. A estos animales los amarramos en estos palitos llamados estacas, para que no se suelten y vayan a hacer daño las chacras ajenas. Ya terminamos de hacer el ordeño, también de dar su medicina a los animales. Nosotros estamos aquí con todos estos becerritos, con el toro, el niño. Y a todos que hagan en su pasto. Bueno, utilizamos este instrumento para curarlo, porque es para que lo facilite, el animal no haga fuerza, no se maltrate. Se amarra también del asta del animal, porque de ahí hay una mejor precisión. De los cachitos no se pueden, no se jale mucho también. Y bueno, con eso se agarra de la nariz a los animales. Y vamos, saca volteros también para poder dominar. Ustedes están viendo, la tijería, se llama naricera. Amigos, ya llegamos al final del video de ordeñar, de atender a los animales. No se olviden de dar like, comentar y compartir. Así que les esperamos en un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!